Bienvenidos. Este es el día número 212. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del Libro de Tobías, del Libro de los Proverbios y de la Carta de San Pablo a los Filipenses. Pidamos el auxilio del Espíritu Santo. Que nuestra mente entienda correctamente y nuestro corazón ame con fervor la luz que nos concede el Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Libro de Tobías, capítulo 7. Cuando llegaron a Egbatana, Tobías dijo, Hermano Azarías, llévame directamente a la casa de nuestro hermano Raguel. El ángel lo llevó y encontraron a Raguel sentado a la puerta del patio. Ellos lo saludaron primero y él les respondió, Salud, hermanos, sean bienvenidos. Y los hizo pasar a su casa. Luego dijo a su mujer, Edna, ¿Cómo se parece este joven a mi hermano Tobit? Edna les preguntó, ¿De dónde son, hermanos? Ellos le respondieron, Somos de los hijos de Neftalí deportados a Nínive. ¿Conocen ustedes a nuestro hermano Tobit? les dijo ella. Sí, lo conocemos, le respondieron. Ella les preguntó, ¿Cómo está? Vive todavía, y está bien, le dijeron. Y Tobías agregó, es mi padre. Raguel se levantó de un salto, lo besó y lloró. Después le dijo, Bendito seas, hijo mío. Tienes un padre excelente. Es una gran desgracia que un hombre tan justo y generoso haya quedado ciego. Y echándose al cuello de su hermano Tobías, se puso a llorar. También lloró su mujer, Edna, y su hija, Sara. Luego mataron un cordero del rebaño. Y los recibieron cordialmente. Después de lavarse y bañarse, se pusieron a comer. Entonces Tobías dijo a Rafael, Hermano Azarías, Dile a Raguel que me dé por esposa a mi hermana Sara. Raguel lo oyó y dijo al joven, Come y bebe y disfruta de esta noche. Porque nadie tiene más derecho que tú, hermano, a casarse con mi hija Sara. Ni siquiera yo puedo dárselo a otro, ya que tú eres mi pariente más cercano. Pero ahora, hijo mío, te voy a hablar con toda franqueza. Ya se la he dado a siete de nuestros hermanos. Y todos murieron la primera noche que iban a tener relaciones con ella. Por el momento, hijo mío, come y bebe. El Señor intervendrá en favor de ustedes. Pero Tobías le replicó, No comeré ni beberé hasta que hayas tomado una decisión sobre este asunto. Raguel le respondió, Está bien. Ella te corresponde a ti según lo prescrito en la ley de Moisés. Y el cielo decreta que te sea dada. Recibe a tu hermana. Desde ahora, tú eres su hermano y ella es tu hermana. A partir de hoy, es tuya para siempre. Que el Señor los asista esta noche, hijo mío, y les conceda su misericordia y su paz. Raguel hizo venir a su hija Sara. Cuando ella llegó, la tomó de la mano y se la entregó a Tobías diciendo, Recibela, conforme a la ley y a lo que está prescrito en el libro de Moisés, que mandan dártela por esposa. Tómala, y llévala sana y salva a la casa de tu padre. Que el Dios del cielo los conduzca en paz por el buen camino. Después llamó a la madre, y le pidió que trajera una hoja de papiro. En ella redactó el contrato matrimonial por el que entregaba a su hija como esposa de Tobías, conforme a lo prescrito en la ley de Moisés. Después empezaron a comer y a beber. Raguel llamó a su esposa Edna y le dijo, Hermana, prepara la otra habitación y llévala allí a Sara. Ella fue a preparar la habitación, como se lo había dicho su esposo. Llevó allí a Sara y se puso a llorar. Luego enjugó sus lágrimas y le dijo, Ánimo, hija mía, que el Señor del cielo cambie tu pena en alegría. Y salió. Cuando terminaron de comer y beber, decidieron ir a acostarse. Acompañaron al joven y lo hicieron entrar en la habitación. Entonces Tobías se acordó de los consejos de Rafael. Sacó de su bolsa el hígado y el corazón del pez y los colocó sobre el bracero de los perfumes. El olor del pez alejó al demonio y éste huyó por el aire hacia las regiones de Egipto. Rafael lo persiguió, lo sujetó y lo encadenó al instante. Mientras tanto, los padres habían salido de la habitación y cerraron la puerta. Tobías se levantó de la cama y dijo a Sara, Levántate, hermana, y oremos para pedir al Señor que nos manifieste su misericordia y su salvación. Ella se levantó y los dos se pusieron a orar para alcanzar la salvación. Él comenzó así. Bendito seas, Dios de nuestros padres, y bendito sea tu nombre por todos los siglos de los siglos. Que te bendigan los cielos y todas tus criaturas por todos los siglos. Tú creaste a Adán e hiciste a Eva su mujer para que le sirviera de ayuda y de apoyo, y de ellos dos nació el género humano. Tú mismo dijiste, No conviene que el hombre esté solo. Hagámosle una ayuda semejante a él. Yo ahora tomo por esposa a esta hermana mía, no para satisfacer una pasión desordenada, sino para constituir un verdadero matrimonio. Ten misericordia de ella y de mí, y concédenos llegar juntos a la vejez. Ambos dijeron, Amén, Amén, y se acostaron a dormir. Cuando Raúl se levantó, llamó a sus servidores y fue con ellos a cavar una fosa, porque había pensado, No sea que Tobías haya muerto y nos expongamos a caer en el ridículo. Apenas terminaron de cavar la fosa, Raúl volvió a la casa, llamó a su mujer y le dijo, Manda a una de las sirvientas a la habitación para ver si él está vivo. Así, si está muerto, lo enterraremos sin que nadie se entere. Mandaron adelante a la sirvienta, encendieron la lámpara y abrieron la puerta. Ella entró y los encontró a los dos juntos, profundamente dormidos. Luego salió y les avisó, Está vivo, no ha pasado nada malo. Entonces Raúl bendijo al Dios del cielo diciendo, Bendito seas, Señor, con la más pura bendición. Que te bendigan por todos los siglos. Bendito seas por la alegría que me has dado. No ha sucedido lo que yo temía, sino que nos has tratado según tu gran misericordia. Bendito seas por haberte compadecido de estos dos hijos únicos. Manifiéstale, Señor, tu misericordia y tu salvación y concédeles una vida llena de alegría y de gracia. Después, Raúl ordenó a sus servidores que rellenaran la fosa antes que amaneciera. Luego dijo a su mujer que hiciera una hornada de pan y él fue al establo, tomó dos bueyes y cuatro carneros, mandó cocinarlos y comenzaron los preparativos. Hizo llamar a Tobías y le dijo, Durante catorce días no te moverás de este lugar. Te quedarás aquí, comiendo y bebiendo conmigo y alegrando a mi hija que ha sufrido tanto. Después tomarás la mitad de mis bienes y volverás sano y salvo a la casa de tu padre. Cuando mi mujer y yo hayamos muerto, también recibirás la otra mitad. Ánimo, hijo mío. Yo soy tu padre y Edna es tu madre. Desde ahora y para siempre estamos unidos a ti lo mismo que a tu hermano. Ánimo, hijo mío. Entonces Tobías llamó a Rafael y le dijo, Hermano Azarías, toma contigo cuatro servidores y dos camellos y ve a Arragués. Preséntate a Gabael, entrégale el recibo y ocúpate del dinero. Luego tráelo contigo a la boda. Tú sabes que mi padre está contando los días. Si me demoro un solo día más, le daré un gran disgusto. Por lo demás, conoces el juramento que hizo Raguel y yo no puedo quebrantarlo. Rafael partió para Ragués de Media con los cuatro servidores y los dos camellos y se alojaron en la casa de Gabael. Le presentó el recibo y le dio la noticia de que Tobías, hijo de Tobid, se había casado y lo invitaba a la boda. Gabael contó enseguida las bolsas de dinero con los sellos intactos y los cargaron sobre los camellos. Por la mañana temprano partieron juntos para la boda. Al llegar a la casa de Raguel, encontraron a Tobías sentado a la mesa. Tobías se levantó de un salto y lo saludó. Gabael lloró y lo bendijo con estas palabras. ¡Qué hijo tan bueno de un Padre excelente, justo y generoso! Que el Señor te dé la bendición del cielo a ti y a tu mujer, a tu padre y a los padres de tu mujer. Bendito sea Dios que me ha permitido ver el vivo retrato de mi primo Tobit. Mientras tanto, Tobit contaba uno por uno los días que debía durar el viaje de ida y de vuelta. Cuando se cumplió el plazo sin que su hijo hubiera vuelto, pensó, ¿lo habrán retenido allí? A lo mejor ha muerto Gabael y no hay nadie que le entregue el dinero. Y comenzó a preocuparse. Ana, su mujer, decía, mi hijo ha muerto, ya no está entre los vivos. Y se puso a llorar y a lamentarse por su hijo diciendo, qué desgracia, hijo mío, yo te dejé ir a ti, la luz de mis ojos. Tobit le decía, tranquilízate, hermana, no pienses eso, él está bien. habrán tenido algún contratiempo. Su compañero es persona de confianza, es uno de nuestros hermanos, no te preocupes por él, llegará de un momento a otro. Pero ella replicaba, déjame, no trates de engañarme, mi hijo ha muerto. y todos los días salía a mirar el camino por donde se había ido su hijo porque no se fiaba de nadie. Al caer la tarde entraba en su casa y pasaba las noches llorando y lamentándose sin poder dormir. Cuando pasaron los catorce días de la fiesta que Raguel había prometido celebrar en honor de su hija, Tobías fue a decirle, déjame partir porque seguramente mi padre y mi madre piensan que ya no volverán a verme. Te ruego, padre, que me dejes volver a la casa de mi padre. Ya te dije en qué estado lo dejé. Raguel respondió a Tobías, quédate conmigo, hijo mío. Yo enviaré mensajeros a tu padre Tobit para que le lleven noticias tuyas. Tobías insistió, no, por favor, déjame volver al lado de mi padre. Raguel le entregó enseguida a Sara con la mitad de todos sus bienes en servidores y servidoras, en bueyes, camellos, asnos y en vestidos, plata y utensilios. Así los hizo partir contentos. Al despedirse de Tobías le dijo, salud, hijo mío y buen viaje. Que el Señor del cielo los guíe, a ti y a tu esposa Sara y que yo pueda ver a sus hijos antes de morir. a su hija Sara le dijo, ve a la casa de tu suegro. Desde ahora ellos son tus padres como los que te hemos dado la vida. Vete en paz, hija mía. Ojalá toda mi vida pueda oír buenas noticias tuyas. Y después de abrazarlos, los dejó partir. Edna, por su parte, dijo a Tobías, hijo y hermano muy querido, quiera el Señor que vuelvas y que yo tenga vida para ver a tus hijos y a los de mi hija Sara antes de morir. En presencia del Señor te confío a mi hija para que la cuides. No la entristezcas ni un solo día de tu vida. Vete en paz, hijo mío. De ahora en adelante, yo soy tu madre y Sara es tu hermana. Ojalá pudiéramos ser igualmente felices todos los días de nuestra vida. Luego besó a los dos y los dejó partir llenos de alegría. Tobías salió feliz y contento de la casa de Raguel bendiciendo al Señor del cielo y de la tierra, el Rey del universo, por el buen resultado de su viaje. Raguel le dijo, Ojalá puedas honrar a tus padres todos los días de su vida. Cuando se acercaron a Cacerín, que está frente a Nínive, Rafael dijo a Tobías, Ya sabes en qué estado dejamos a tu padre. Adelantémonos para preparar la casa antes antes que llegue tu esposa con los demás. Los dos siguieron caminando juntos y el ángel le recomendó a Tobías que tuviera a Manola y él. El perro iba detrás de ellos. Ana estaba sentada con la mirada fija en el camino por donde debía volver su hijo. de pronto presintió que él llegaba y dijo al padre, Ya viene tu hijo con su compañero. Rafael dijo a Tobías antes que él se acercara a su padre, Seguro que tu padre va a recobrar la vista. Úntale los ojos con la hiel del pez. El remedio hará que las manchas blancas se contraigan y se desprendan de sus ojos. Así tu padre recobrará la vista y verá la luz. La madre corrió a echarse al cuello de su hijo diciéndole, Ahora sí que puedo morir porque te he vuelto a ver hijo mío y se puso a llorar. Tobías también se levantó y tropezando salió por la puerta del patio. Tobías corrió hacia él con la hiel del pez en su mano, le sopló en los ojos y sosteniéndolo le dijo Ánimo padre. Después le aplicó el remedio y se lo frotó. Luego le sacó con ambas manos las escamas de los ojos. Entonces su padre lo abrazó llorando y le dijo te veo hijo mío luz de mis ojos y añadió bendito sea Dios bendito sea su gran nombre bendito sean todos sus santos ángeles que su gran nombre esté sobre nosotros bendito sean los ángeles por todos los siglos porque él me había herido pero tuvo compasión de mí y ahora veo a mi hijo Tobías Tobías entró en la casa lleno de gozo y bendiciendo a Dios en alta voz luego informó a su padre sobre el buen resultado del viaje le contó cómo había recuperado el dinero y cómo se había casado con Sara hija de Rahuel y añadió llegará de un momento a otro porque está a las puertas de Nínive Tobit salió al encuentro de su nuera hasta las puertas de Nínive bendiciendo a Dios lleno de alegría al verlo caminar con todo su vigor sin la ayuda de nadie los habitantes de Nínive quedaron maravillados Tobit proclamaba delante de todos que Dios había tenido misericordia de él y le había devuelto la vista después se acercó a Sara la esposa de su hijo Tobías y la bendijo diciendo bienvenida hija mía bendito sea Dios que te trajo hasta nosotros bendito sea tu padre bendito sea mi hijo Tobías y bendita seas tú hija mía entra en tu casa con gozo y bendición este fue un gran día de fiesta para todos los judíos de Nínive y los sobrinos de Tobit Ajicar y Nadab vinieron a compartir su alegría Palabra de Dios Te alabamos Señor Del libro de los Proverbios Capítulo 29 Versículos del 14 al 27 Si un rey juzga a los pobres conforme a la verdad su trono estará firme para siempre La vara y la reprensión dan sabiduría pero el joven consentido avergüenza a su madre Cuando se multiplican los malvados aumentan los crímenes pero los justos verán su caída Corrige a tu hijo y él te dará tranquilidad y colmará tu alma de delicias Cuando no hay visión profética el pueblo queda sin freno pero feliz el que observa la ley A un esclavo no se lo corrige con palabras aunque entienda no las tiene en cuenta ¿Has visto a un hombre que se apresura a hablar? se puede esperar más de un necio que de él Si a un esclavo se le consiente desde su infancia terminará por convertirse en un rebelde El hombre irascible siembra discordias El furibundo multiplica los crímenes El orgullo lleva al hombre a la humillación El de espíritu humilde alcanzará honores El cómplice de un ladrón se odia a sí mismo Oye la fórmula imprecatoria pero no lo denuncia El miedo tiende al hombre una trampa pero el que confía en el Señor se pone a salvo Muchos buscan el favor del que gobierna pero el derecho de cada uno viene del Señor El hombre inicuo es abominable para los justos El que sigue el camino recto es abominable para el malvado Palabra de Dios Te alabamos Señor De la carta a los filipenses capítulo 4 Por eso hermanos míos muy queridos a quienes tanto deseo ver ustedes que son mi alegría y mi corona amados míos perseveren firmemente en el Señor exhorto a Evodia y a Cíntique que se pongan de acuerdo en el Señor y a ti mi fiel compañero te pido que las ayudes porque ellas lucharon conmigo en la predicación del Evangelio junto con Clemente y mis demás colaboradores cuyos nombres están escritos en el libro de la vida alegrense siempre en el Señor vuelvo a insistir alegrense que la bondad de ustedes sea conocida por todos los hombres el Señor está cerca no se angustien por nada y en cualquier circunstancia recurran a la oración y a la súplica acompañadas de acción de gracias para presentar sus peticiones a Dios entonces la paz de Dios que supera todo lo que podemos pensar tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús en fin mis hermanos todo lo que es verdadero y noble todo lo que es justo y puro todo lo que es amable y digno de honra todo lo que haya de virtuoso y merecedor de alabanza debe ser el objeto de sus pensamientos pongan en práctica lo que han aprendido y recibido lo que han oído y visto en mí y el Dios de la paz estará con ustedes yo tuve una gran alegría en el Señor cuando vi florecer los buenos sentimientos de ustedes con respecto a mí ciertamente los tenían pero les faltaba la ocasión de demostrarlos no es la necesidad la que me hace hablar porque he aprendido a hacer frente a cualquier situación yo sé vivir tanto en las privaciones como en la abundancia estoy hecho absolutamente a todo a la saciedad como al hambre a tener de sobra como a no tener nada yo lo puedo todo en aquel que me conforta sin embargo ustedes hicieron bien en interesarse por mis necesidades y ya saben filipenses que al comienzo de la evangelización cuando dejé Macedonia ninguna otra iglesia me ayudó pecuniariamente ustedes fueron los únicos cuando estaba en Tesalónica en dos ocasiones me enviaron medios para asistirme en mis necesidades no es que yo busque regalos solamente quiero darles la ocasión de que ustedes se enriquezcan cada vez más delante de Dios por el momento tengo todo lo necesario y más todavía vivo en la abundancia desde que Epafrodito me entregó la ofrenda de ustedes como perfume de aroma agradable como sacrificio aceptable y grato a Dios Dios colmará con magnificencia todas las necesidades de ustedes conforme a su riqueza en Cristo Jesús a Dios nuestro Padre sea la gloria por los siglos de los siglos amén saluden a cada uno de los santos en Cristo Jesús los hermanos que están conmigo los saludan a ustedes reciban el saludo de todos los santos especialmente los de la casa imperial la gracia del Señor Jesucristo esté con ustedes palabra de Dios te alabamos Señor fin de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses de Dios de Dios de Dios de Dios de Dios Gracias.